hola cómo va yo soy valeria simón y estamos acá como todos los jueves esperando al invitado de hoy un humorista muy conocido familia fabio alberti que nos va a contar su historia de vida fantástica y fascinante para muchos actores y humoristas que están emprendiendo el camino o les gusta la idea así que como siempre antes de presentar al invitado estoy agradeciendo como siempre es my clinic que es mi odontóloga amiga odonto amiga jessica sosa que me está rediseñando la sonrisa espero que cada día quede un poquito mejor así que si tienen alguna consulta odontológica búsquenla por instagram es my clinic y ella va a tratar de solucionar todos los problemas es fantástica así que acuérdense my clinic clínica de la sonrisa y te rediseña la sonrisa para la salud pucal así que bueno ante todo ahora voy a mandar ya la solicitud para que aparezca fabio y ahí empezar un poquito de su vida un poquito de su historia que a mí me encanta indagar en las historias de las personas conocer más a todas las personas hola cómo va me escucha bien perfecto bien perfecto sí 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 cuánto tiempo que no nos vemos dios mío ya perdí la cuenta no tengo idea pero varios años ya sé sí y aparte estás en uruguay acá no más igual yo sí sí estoy en uruguay si no es lejos pero no es lejos pero es lejos sí sí viste no es lejos pero es lejos porque es otro país bien o mal será un país hermano pero bueno estamos lejos se te extraña por acá igual te sentís cómodo por ahí bueno yo no los extraño qué bueno ya empezamos a hacerme reír no extrañas nada no no la verdad que poco me asombro de mí mismo porque a veces digo che que desalmado tendría que extrañar tengo familia amigos bueno obviamente uno uno extraña extraña a las este los afectos digamos pero yo ya hace tiempo que estoy hace tres años y medio que estoy viviendo acá que es el en el campo digamos sí 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 y de alguna manera la decisión un poco fue también porque ya la ciudad me tenía cansado o sea no buenos aires si no me refiero amo buenos aires me encanta una belleza pero me refiero a la ciudad en sí digamos yo ya pasé los 80 vos sabés pasé los 80 pasé los 90 pasé los 2000 la ciudad no tiene mucho más para darme yo que sé acá aprendo a arreglar un alambre ordeñar una vaca y a ver dónde se pone el sol yo que sé bueno es mucho más sano todo eso igual la ciudad lo que tiene viste que te enferma la ciudad tiene esa cosa no seguro bueno es calidad de vida obviamente seguro que sí es calidad de vida yo siempre en joda medio siempre digo mi lema acá fue vivir con menos y vivir mejor claro 50% ya lo logré que es vivir con menos ahora me falta el otro 50 eso lo decidiste por la pandemia que te fuiste no me vine antes de la pandemia mirá vos yo me vine en el 2018 así que la emboqué la verdad que para haber pasado la pandemia fue justo pero no yo me vine antes antes de la pandemia me vine qué evidencia igual no tuviste una lucidez mental y decir no suerte supongo pero pero sí acá dentro de todo al estar aislado o sea como dice calamaro cuando vi el estadio azteca me quedé duro pero yo ya estaba duro mucho antes a mí lo que me pasó con la pandemia que cuando me dijeron que había que aislarse yo ya estaba aislado mucho antes no tenía de qué aislarme ya estaba qué genial ¿no? pero te hizo bien a la mente porque yo te veo que estás con toda la naturaleza y con los tomates la verdad que da envidia porque más sano que eso ¿viste? qué genial no seguro mira te muestro un poquito el entorno ay qué belleza eso es vida ¿eh? eso es vida me imagino el olor a aire puro que debe haber qué barba entonces estoy como en el medio de la sierra a 30 kilómetros del mar mirá vos a 30 kilómetros de la playa y a 40 minutos del shopping si quiero ir al cine digamos aislado en el medio de la nada pero a la vez no aislado y con el tiempo también fui haciendo conociendo mucha gente y teniendo una vida social que también está bueno claro sí obvio así que bueno qué lindo me encanta me encanta que hayas cambiado eso ¿no? ese paralelismo por si la gente no sabe nosotros nos conocemos hace mucho mucho tiempo en la ya recordada Age of Communication vamos a contarle a la gente porque la gente se piensa viste que te conozco cuando te hiciste famoso y no te conozco en la edad no sé qué años tenías vos yo era chiquita yo tenía 17, 18 vos eras ya y yo calculo que andaba por los 30 un poquito más no 30 sí creo que 30 años más o menos 30 años eras re re joven estabas estudiando ¿no? ya al teatro ya habías entrado en el conservatorio no, conservatorio nunca hice sí, sí, ya estudiaba ya estudiaba con Bartís, con Urdapilleta, con Opello, Udivar sí, 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 me acuerdo y creo que estaría ahí recién empezando la tele mirá vos por esa época mucho tiempo bueno y en realidad yo conocí por supuesto a tu hermano antes que a vos, calculo sí, seguro en Bolivia y todo eso Bolivia, Bolivia, a Delof, a Sergio Delof, a toda esa comada, a Cristian qué lindas épocas igual fuimos afortunados la verdad que yo me conocí sí, sí, sí los 80 fueron maravillosos hoy en día hay muchos chicos que tienen 20 años y quieren volver a nacer en esa época ¿entendés? es rarísimo les gusta tanto los 80 y los 90 la música, toda la movida que vivimos ¿viste? y a mí me llama la atención seguro que cada época tendrá lo suyo yo que es hoy no tengo la menor idea porque estoy afuera y tampoco me interesa claro demasiado, digamos pero pero sí, los 80 fueron maravillosos sí, sí, sí muy creativos un momento muy especial, ¿no? para toda la gente sí, sí, sí y bueno, de todo eso salimos nosotros uno más loco que otro así que bueno yo quiero que me cuentes más que nada la pregunta más interesante es cómo vos te diste cuenta que querías ser artista digamos, ¿no? que lo tuyo no era yo sé que venís de una familia de médicos que lo tuyo no era sí, no mi viejo mi viejo cirujano mamá, mamá de casa no, yo nunca me consideré ni quise ser artista ah, mirá vos empecé empecé a estudiar teatro de casualidad por un amigo que daba clases de teatro claro y empezó a dar clases me dijo che, voy a dar clases de teatro ¿quieres venir? yo estaba bastante al pedo y dije, bueno vamos y me gustó y ahí cuando vi que me gustó me interioricé más me puse a estudiar más en serio que ahí me fui a estudiar con Ricardo Bartís gran director y gran docente y bueno y después con Alejandro Urdapilleta con Humberto con Humberto con Pompeyo perdón, Audivert sí y bueno y se fue dando y siempre produciendo mis cosas y generando mis proyectos un día surgió la posibilidad de la tele justo me había conocido con Alfredo fuimos a un casting que empezó de la cabeza después cha-cha-cha y bueno y así se fue haciendo una bola pero no soy como Andrea del Boca que a los cuatro años dije quiero ser actriz no yo igual siempre pregunto eso siempre pregunto porque qué sé yo vos venís aparte de un papá médico que nada que ver el área viste de la salud y sé que es una eminencia en lo suyo y no te dijo nada sí, raro sí, fue raro que yo diga quiero ser actor de dónde salió yo qué sé sí leía mucho leía un montón y bueno pero después yo qué sé son evidentemente son cosas que están en uno y que uno va descubriendo con el tiempo que están en uno y me gusta cocinar y me gusta ser anfitrión y he hecho un montón de cosas y tengo una salsa de tomate y he hecho acá una marca de dulce de leche y he hecho hasta desfiles en el puesto de hamburguesa que tenía fui de los primeros a poner un food track en Buenos Aires entonces hago ahora acá tengo un dúo musical yo qué sé hago las cosas que me gusta hacer y cuantas más variadas sean mejor claro porque vos ya que yo te considero un artista multifacético cuando ya una persona viste ya va entrando en otras áreas porque vos te definís como emprendedor pero para mí es mucho más que eso ya emprendedor porque vos indagás en la música en el humor en el drama en lo gastronómico y bien o mal eso es tan es una rama viste variada seguro y es estar todo el tiempo con la cabeza en funcionamiento y viendo y generando y se me ocurren cosas y acá inventé el munchotting y hago eventos cuando hay luna llena abajo de la luna llena este entonces estoy todo el tiempo generando y más acá que si no generas cosas claro te quedas un poco sí ¿cómo es de la fiesta de la luna llena? ¿cómo es la de la fiesta de la luna llena? bueno yo el emprendimiento mío el restaurante que tengo en mi casa se llama Choto sí y entonces me di cuenta que con la salida acá las noches son espectaculares la luna es divina ver salir la luna sale precioso este pero me di cuenta de que todos curraban con la luna ¿no? hacen cabalgatas bajo la luna nadan bajo la luna abrazan abrazan los árboles bajo la luna caminata bajo la luna entonces dije a ver qué puedo inventar para robar abajo de la luna claro y bueno entonces hice el moonchoting que es este no que en realidad eran unos eventos que hago en mi restaurante digamos cuando hay luna llena con algún músico de la zona invitado fogón música la gente se atiende sola yo preparo comida cada uno se atiende un banchero que tengo banchero es esa máquina antigua con la damajuana de vino y vos vas y tirás la gomita y te salís y pueden chupar chupar todo lo que quieran entonces bueno y se arma se arma lindo se pone se arman fiestas y en verano ni te cuento en verano nunca está de mala fiesta no hay que abandonarla que bueno y no eso está aparte de uno sí seguro voy a ir eso ya es invierno en invierno también lo hacés sí porque la luna llena en invierno lo he hecho también lo que pasa que tenía como otra sede entonces tenía una tapera de 200 años de antigüedad y lo hacía medio ahí adentro de la tapera ahora no no como volví a mi casa y yo no quiero meter tanta gente mi casa no es tan grande para meter tanta gente lo que voy a empezar a hacer ahora es el moonshotting pop-up empezar a llevarlo a distintos a distintos lugares mudarlo un día en un lugar claro hacerlo más nómade una luna llena lo hago en un lugar otro en otra así que esa es ahora la idea mudarlo de de acá pero sí seguir haciéndolo en el invierno está bueno el nómade porque yo me acuerdo del nómade club que era así con los clubes de barrio ¿te acordás? estaba metida claro bueno que tenía la fiesta en el Eros en el Estrella de Maldonado iba a provincia iba a provincia sí, claro pero bueno o sea hacer pulular el moonshotting digamos llevarlo de un lugar para otro claro sí y aparte está bueno porque aquí la gente conoce otros lugares tengo un montón de vecinos amigos que tienen tremendas casas o lindos lugares hay algunos bares por ahí también que conozco medios rurales que está bueno hacerlo ahí claro y entonces estoy armando también como un club que sería como el club choto pero no le quiero poner club entonces creo que va a ser el choto casino el casino sería como gente que se reúne también claro como un lugar de reunión sí, sí, sí y casino me gusta puede haber un desfile ya en casino en un casino lo veo voy a hacer el día de la primavera ya lo tengo pensado el 21 de el 21 de septiembre voy a hacer un desfile de ropa urbana va a ser claro pero ya tengo la persona con quien hacerlo y lo que quiero hacer también es algo que se hace una vez vino una gente a comer me lo mostró y me encantó que es se hace en Texas y es el chicken sheet ah todo de pollo sí no pero el chicken sheet es una una mesa de un metro por ochenta centímetros con un cartón que tiene unos cuadrados de este tamaño de diez por diez con números dibujados dos cinco veinte treinta y uno coso y es como una jaula donde la gallina está ahí la gente apueste donde la gallina caga el que apostó ganó me muero así que la caca con la plata ahí va sí yo soy la banca sí yo soy la banca así que bueno es la idea comer le tenés que arruinar se viene se viene el chicken sheet choto claro y después está también hacer caras con las sandías hay tantas cosas para hacer que viste que hay caras una vez hice un concurso de love que tenías que hacer caras con las sandías con un cuchillo viste ah mirá ese nunca lo sé claro eso está bueno y después el que ganaba era lo más exótico viste eso estaba bueno no sé hay tantas cosas con la naturaleza es infinito sí sí así que qué bueno y televisión hiciste una serie sí grabé el año pasado se estrena ahora este año se estrena antes del mundial de fútbol el presidente se llama la segunda temporada es una serie para amazon dirigida por armando ah mirá así que está bueno sigue una tremenda producción pero estuvo bueno porque me pasé el invierno pasado en montevideo grabando tuve dos meses y medio acá así que no gasté leña estuvo bueno drama o humor o un personaje no no es dramática desafío desafiante sí 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 de alguna forma sí mi personaje es el vicealmirante Lacoste ah mirá Lacoste era la mano porque habla de la corrupción en el fútbol entonces transcurre mundial 78 en Argentina y mundial 82 en España la mano derecha la mano derecha de Sobao Abelanch que era el presidente de la FIFA era Lacoste que era el milico argentino ah mirá sí así que estupe gente torturé gente maté gente coimie todas esas cosas que hacen los milicos para limpiar un poco la cosa del humor ¿no? porque vos tenés tenés esa cosa del humor viste de esos personajes que vos hiciste inventaste que inventaron igual el otro día te vi basta tengo una perra que molesta a la oveja y le rompe las pelotas y no la deja tranquila basta ven acá basta igual no me dan pelota los animales el otro día el otro día te vi abrazando a una oveja ¿no? a una ovejita qué linda esa ovejita puede ser estas son acá hay una perra ah pero es hermoso es hermoso bueno bueno tranquilo tranquilo y ahí está la oveja es peluda bueno basta te tranzó ahí son muy cariños te tranzó acá son pelotas si le hago cariños a una vení acá basta bueno sigamos te vi el otro día haciendo de tu personaje célebre de boluda total no sé qué era sí porque ¿qué era? voy a hacer un show en en Buenos Aires el 16 de julio en Café Berlín en Devoto voy a hacer un show voy a hacer un show en Buenos Aires con Pablo Oliva Pablo Oliva es el ex cantante de Gazpacho que ahora es solista y es vecino mío acá nos hicimos muy amigos vamos a hacer un show el con banda parte musical y show humor lo vamos a hacer ahora el 4 de junio en Montevideo y después en julio en Buenos Aires porque hay mucha gente acá que te quiere ver terriblemente mi marido dice que te ama o sea va a ir seguro y después en Montevideo más adelante creo que en agosto no sé bien las fechas todavía con el dúo musical que tengo acá que nos llamamos el dúo para que le den vamos a abrir vamos a hacer teloneros de San Bayoni que viene a tocar acá a Montevideo ah mirá que bueno que bueno sí así que bueno siempre generando cosas hay un montón de proyectos igual tenés un montón de proyectos pero tranquilo o sea y el restaurante va bien igual también sí yo o sea es poca la gente que viene yo estoy lejos pero cuando viene gente viene cuando no viene no viene me tienen que avisar antes claro pero bueno cuando me avisan somos tantos son dos yo abro para dos vienen a comer a mi casa es así es totalmente informal yo no soy cocinero no soy peña es muy rico lo que hace lo hago porque me gusta lo hago porque me gusta con el tiempo fui aprendiendo y es comida casera como la que uno puede comer en su casa bien hecha claro sacamos tras unas comidas riquísimas son como para salir robando van a salir sí está bueno rolando viste te van sacando así ahí y cerveza artesanal no aprendiste a hacer no no aprendí a hacer hay acá gente en el pueblo que hacen cerveza artesanal yo lo que aprendí a hacer son quesos ah mirá aprendí a hacer queso tipo camembert tipo camembert una cosa así está buenísimo hago quesos que me encantó aprender a hacer queso ah mirá vos te veo igual haciendo en un momento cerveza artesanal porque viste que eso también lleva un tiempo de conservación es bastante whisky me gustaría aprender a hacer y sí piqui blanda después te vas a transformar en piqui blanda claro igual tienes que esperar 10 años para tomártelo como demasiado bueno sí 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 así que bueno ahora yo te pregunto ese sería tu presente ¿no? pero cuando vos querés ¿cómo te inspiraste en un personaje? por ejemplo eso es una de las grandes dudas que siempre tengo y yo creo que mucha gente lo debe saber ¿cómo creaste a Boluda Total? o a un personaje generalmente eran personajes que eran parodia de lo que uno veía en la televisión básicamente nos reíamos mucho de la tele en aquel momento nos reíamos mucho de la tele sobre todo de la tele de cable que era más berreta hoy la tele de cable no tiene nada que envidiarle la tele de aire o sea tiene el mismo nivel de producción o lo que sea en aquel momento la televisión de cable era era una novedad y era muy berreta entonces era gracioso ver eso y un poco muchos salían de ahí claro hoy en día hay una gran decadencia en la televisión abierta específicamente no podés ni mirar nada absolutamente porque no tiene ni pie ni cabeza es como que no sé no hay nada directamente nada sí creo que es esto creo que no hay nada vos podés ver un programa de dos años atrás y es lo mismo que verlo hoy por más que sea en vivo digamos sí es rarísimo pero bueno la televisión se volvió un poco en eso en gente sentada en una silla hablando y bueno y está es lo más barato supongo sí no tan barato porque viste que el minuto de aire es plata pero no está bien pero no tenés que pero si vos querés hacer un programa de humor necesitas elenco figuras guionitas vestuario decorados edición cosas en cambio sentás un tipo ahí cuatro que opinen de todo en una banquetita y ya está no hay mucho más deben ganar dos mangos porque la gente con tal de estar en la televisión tira para abajo nivela todo para abajo y no le importa total el curro lo hace después vendiendo calzoncillo o teniendo algún curro entonces van gratis a trabajar también no tienen problema si yo veo un futuro muy incierto les importa ocupar un espacio nada más claro si yo me enojo con mi mamá porque viste mi mamá es mayor y le digo basta de mirar eso que no tiene ni argumento me enojo viste porque yo hasta ahora me volví como adicta a Netflix viste que en Netflix tenés una gran variedad de cine hindú hasta cine viste de la India de Turca y a mí me cuesta me cuesta mucho encontrar cosas que me atraigan en Netflix digamos y también creo que cada vez tengo menos paciencia entonces capaz al contrario capaz miro pelotudece debe ser que también estoy muy mayor y capaz pero como yo no me los tomo en serio ni me van a quemar la cabeza por verlos es más yo los miro como algo antropológico o sea a mí lo que me gusta verlos es porque se le ven todos los hilos entonces me entretiene ver eso claro cuando te das cuenta por qué actúa de tal manera por qué dice tal cosa entonces me entretiene ver claro todo eso que raspás así te das cuenta que es todo cartón pintado la verdadera Argentina entonces me entretiene ver eso y de ahí te sale un personaje me imagino y a veces sí también sí te sale un personaje porque no no lo puedes evitar es parte de de tu esencia también no reírte de todo y en algún momento se te escapa sí en algún momento bueno sí sí ¿extrañás tener un programa en este momento? no para reírte de todo eso de toda la experiencia de la televisión y todo porque si lo quiero hacer lo hago agarro hago un vivo de Instagram si tengo ganas de hacer algo y lo hago el año pasado me disfracé armé y hice la entrega de los premios COVID porque estaba aburrido y dije voy a entregar los premios y bueno eso es lo que estoy haciendo yo no se habían hecho los martinfierros entonces entregué los premios COVID y lo transmití para los que lo vieron y ni lo guardo es eso si tengo ganas de hacer una pavada lo hago yo estoy haciendo exactamente eso estoy haciendo política de moda porque justamente no hay nadie nadie viste que haga y hable de moda realmente pero bien viste con altura ¿no? sabes que tengo uno para recomendarte si querés sí sí decime no sé si te lo voy a decir no sé si te lo voy a decir bien sino después te lo paso por privado en Instagram en Instagram busca polloher polloher poloher pero con doble L poloher con H creo que es poloher guión bajo 73 me parece yo después te lo paso bien que es un chabón que conocí acá por las redes también que tiene una tienda de ropa ropa urbana sí acá en el interior de Uruguay y el chabón prácticamente todos los días días por medio sube un video es súper interesante miralo porque te va a gustar sabe una bocha el chabón a mí me sorprendió y sube unos videitos en su local hablando de distintas prendas entonces te cuenta el origen y toda la historia de las zapatillas Vans y el origen y la historia de la camisa a cuadro la historia del chaleco y está buenísimo está súper interesante porque es muy didáctico y lo explica muy bien y es ameno está bueno y bueno la idea justamente es esa yo empecé como tengo tantos amigos y conocidos como vos y como un montón de gente me pareció tan interesante porque siempre conozco como una parte de esa gente como vos una parte conozco y después cada uno siguió su camino siguió trabajando y todo eso me encanta en indagar en su presente y eso se me ocurre justamente estas entrevistas porque es fantástico terminar de conocer a esas personas que yo ya conocía ¿entendés? por ejemplo ya hice el otro día cubrí tramando tramando ya no está más churba o sea ya hay otro diseñador jovencito ah mira vos mira vos yo tengo acá sé que tengo acá uno que en el invierno cuando la gente viene a comer le doy así como te dan una frazadita ¿viste lo que sea? les doy unas frazaditas que son de churba y la gente no me cree yo le digo Tomás te abrigo le digo esa mantita es de churba y es verdad que es de churba me las hizo Martín que son de polar negro con unos brillitos en la punta claro y así el otro día por ejemplo yo nunca había ido al desfile de Piazza de Roberto Piazza nunca había ido era la primera vez y bien o mal él no viene de nuestra generación sino es anterior pero me encanta porque él rompe con un montón de cosas del prejuicio de cómo mostrar sus diseños se crea su propio universo a mí me parece súper talentoso digamos en lo suyo sin haber ido nunca a un desfile sin conocerlo a él ni haber visto tampoco tanto pero es un tipo que puso no sé cuántas escuelas de captura y confección y que si le das una tijera la sabe usar bueno es un montón es un montón en este país ya hacer eso entonces yo redescubriendo gente que ya está ¿entendés? redescubriendo gente como a vos que te redescubro que ya te conocía pero tenés otro presente muy rico ¿viste? de lo gastronómico y todas las ideas ¿viste? entonces eso es lo que se me está ocurriendo y la verdad que es un éxito porque me hace bien a mí me hace estar lejos pero cerca bueno está bien eso está bueno así que así que bueno en tu futuro ¿qué te gustaría qué legado dejarías para las nuevas generaciones? nosotros ya estamos viejos ¿qué aporte? no, no todavía 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 tengo un show ahora el mes que viene otro el otro mes por ahora ¿qué aporte dejarías? vamos a seguir ¿pero qué aporte te gusta? no sé yo esas cosas no las jugo se las dejo a los demás yo hago hago lo que siento lo que me gusta hacer de la manera que lo hago y qué le quedó a los demás sí con el tiempo aprendí por ejemplo eso sí a valorar lo que uno capaz lo hace o naturalmente o porque es su trabajo lo que sea pero uno lo hace sin tener tanta conciencia lo que pasa del otro lado con los años entendí y recibí y me abría a a a a a permitirme recibir un montón de cariño de gente que te dice y mira la verdad mi papá estaba así terminal en una cama y lo único que lo hacía reírse era encender la tele a la noche y nos juntábamos con él y era el único momento que yo lo veía sonreír entonces hay un montón de esas historias que uno no sabe qué pasan pero que uno genera eso en la gente terminal y no terminal ¿no? sí pero es un milagro pero está bueno eso entonces ese es el legado el que lo entendió el que lo disfrutó y el que está agradecido yo estoy igual de agradecido por habernos aceptado digamos sí 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 qué lindo todo lo que dije qué lindo todo lo que dije hay una generación de los 30 a los 40 que es muy ¿podés dejar esta oveja tranquila? la blanca la blanca sí la blanquita ay qué linda qué obvio vení acá rea basta lo que pasa es que la persigue la persigue la persigue la persigue todo el día la cuida primero que me la cansa porque oveja se cansa pero la cuida y segundo que a veces la corre no pero que aparte a veces la corre y si la corre es peligroso porque capaz la otra por correr acá hay piedra no sé se dola se manca se dola una mano claro y está al horno porque si queda tirada queda echada no puede comer claro pero no se habrá enamorado el perro capaz que hay como una cosa no seguro puede ser puede ser sí es posible mi gata mi gata es como un conejo o sea es como una si no basta rea basta basta este sí los animales necesitan estar acompañados vivir en manada yo tengo una yegua que ahora la tengo del otro lado pero si la soltás anda con las ovejas no anda sola ah mira y sí el animal es maravilloso todos necesitan nacen nacen con lo que haya por más que sea otra especie este hay una hay una generación que es de los 30 a los 40 que te recuerda muchísimo que es la que vos me estabas diciendo de lo que dijiste que es la generación esa y sí bueno seguramente bueno pero también también es llamativo gente joven gente que ni había nacido cuando hicimos cha 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 un tipo que tiene 30 años no había nacido cuando hicimos cha 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 si cha 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 tiene 30 años ya claro entonces viste gente que lo descubrió ahora o hace 5 años en internet y 25 años después está vigente para generaciones nuevas que están acostumbradas a otro ritmo a otra frecuencia y está buenísimo que eso pase increíble que estábamos bastante adelantados en lo que hacíamos sí vanguardia vanguardia total y tenés conexión con tus otros compañeros o más o menos no con Alfredo nomás con el único que tengo contacto es con Alfredo que incluso fui ahora me invitó a participar de un show de él y estaba la CRAN también que no lo veía hace un montón así que bueno estuve en contacto con Rodolfo pero con el único que estuve en contacto es con Alfredo que a la vez digo bueno fue con el que empecé por algo será que con el que empecé con el único que 30 años después sigo en contacto que bueno que bueno igual nunca nunca significa que van a volver en algún momento porque te llevan tan bien hacer televisión y todo eso ya no creo ya no creo pero bueno veremos nunca se sabe nunca se sabe nunca se sabe porque y aparte hoy hay otras plataformas y hay otras maneras no necesariamente tiene que ser la televisión de aire que ya está bastante obsoleta de por sí sí para mí ese es el futuro que yo le veo le veo a un futuro incierto a la televisión abierta no quiero saltar cada vez más y sí bueno van apareciendo por suerte nuevos nuevos formatos nuevos y a la moda ¿cómo la ves? no estoy totalmente desinformado ando con un pantalón roto que me da lástima tirarlo cuando tengo que tirar una remera lloro de tantos agujeros que tienen me da lástima tirarlas y acá como estoy con ropa de trabajo así como que y ya nada ya soy una porquería porque si me voy al pueblo ni un me cambio entonces voy con la misma ropa sucia con la que estuve trabajando y soy una porquería pero pero no no estoy no estoy tan al tanto de la moda si lo tuve en algún momento siempre me gustó me gusta me gusta si tengo que ver o capaz o capaz te miro no sé los vestiditos de canes y me encantó qué vestidos bueno me alegró querés agradecer algo si querés acotar algo más para mí no creo que está todo dicho no está todo absolutamente dicho yo me voy a encender el fuego y acá va a reavivarlo pues acá ya ahora ya una vez que se enciende no se apaga más bueno ya queda encendido todo el invierno claro y sí porque hace frío acá también está haciendo frío sí y hoy y hoy tuve recién bueno fui a a Maldonado y hice el sacrificio pues la verdad que tengo no importa pero hace años desde que llegué hace tres años y medio que todos los años en invierno digo que me voy a comprar un este ¿cómo se llama? para que nunca me sale el nombre un salamanca no 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 un un cubre que una un calo caloventor no un ¿un qué? un calentador de cama ¿viste? es como una colcha enchufada la metes arriba del colchón abajo de las sábanas una colcha térmica eso acá en Uruguay claro pero eso acá en Uruguay es muy común todo el mundo todo el mundo usa eso todo el mundo tiene y siempre me pareció maravilloso y todo el mundo siempre me decía es un viaje de ida no salís más de la cama con eso claro así que hoy recién fuimos y dije bueno vamos a hacer la inversión y bueno ahí está es mi nueva adquisición ¿cuántos grados hizo hoy? de frío no hoy está lindo hoy está agradable porque no hay viento no de mínima no sé no pero está es como un día medio es un día lindo de otoño pero es que no hay viento mirá no se mueve nada está bien árboles sí sí están los árboles están bien quietitos sí sí porque si hay viento bueno ahí está un poco más fresco pero no la verdad que es un día divino está lindo no digo que hace en 20 grados pero 16 17 15 claro bueno me alegró verte muchísimo tengo que irte a visitar bueno muchísimas gracias por comunicarte y a toda la gente quiero que le digan que vayan a visitarlo así van a y conocen el restaurante que hizo yo tengo que ir instagram instagramchoto.uy buscan instagramchoto.uy y después hacemos un show en el 4 de junio en Montevideo y el 16 de julio en Buenos Aires en Buenos Aires ahí estaremos así te cubro el evento dale avísame bueno te quiero un besito y gracias gracias chau 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 ahí ahí lo corto ahí cortamos cortas vos ahí está bueno hoy estuvimos con Fabio ahí nos contó su historia de vida maravillosa simple porque yo digo siempre que los grandes son son humildes y él es una personalidad justamente así humilde la verdad que lo adoro le deseo siempre lo mejor que siga haciendo creatividad y emprender cosas nuevas porque la verdad que me enorgullece que sea argentino y bueno venimos como de la misma generación así que seguro vamos a seguir adelante voy a mantenerlos a tanto de todas las cosas que él hace así para toda la gente pueden estar comunicándose irlo a visitar conocer su restaurante maravilloso sus animales y ese es un paraíso igual así que bueno los dejo y espero que les haya gustado el encuentro con Fabio y seguro el jueves que viene ya tengo más o menos confirmado a una diseñadora muy conocida pero bueno ya lo verán en las redes publicidades y ella nos explicará la moda y la especialización a qué se dedica así que espero que la hayan pasado bien y les mando un beso hasta el próximo jueves adiós